Hola gente de Youtube Empezamos un nuevo capitulo de Basuatsushima desde donde nos quedamos en este ultimo Ahora que estamos de acá Vamos a terminar de de hacer la parte de abajo del mapa Vamos para acá Vamos a de una vez tratar de terminar no se si en este capitulo tenemos uno mas y hay mapa acá abajo para de una vez cierren hacia la otra vez Probablemente mas adelante mejor que tengamos que regresar pero quiero mas o menos tener esto planamente limpio tratar de agarrar la mayor parte de las cosas antes de avanzar ¿Está bien limpio? Si Oh yeah, oh yeah es la mayor parte de la con la que es me 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 Creo que esta era una parte del mapa que estaba cubierta de niebla, por eso que no la habíamos visto. Pero bueno, buena hora, estamos por acá, liberándola. Creo que con eso se agarraron los enemigos y se empieza el pollito a poblar poco a poco. Vamos a ver si podemos agarrar algo en el coste de agarrar. Más sumistros, más cuero. Creo que podemos seguir entonces ahora, aunque habíamos matado finalmente. ¿Esto era? Sí. ¿Y qué es lo que le damos? Era un... ¿Estás bien? No, no, no. ¿Estás bien? 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 ¡Vamos a ver de nuevo! este es el sitio así que vamos a entrar por acá y como siempre vamos a tratar del espacio y 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 ahora tenemos dos puntos para ir mejorando vamos a mejorarlas una vez vamos a ver aquí técnicas posturas se repite uno acá y y y y y y y y y así que si quedaría automáticamente, está bien a ver acá, me nota que rápido, demordado, que empiece más años con cuerpo a cuerpo y desestabilizador vamos a ver entonces vamos a ver que podemos encontrar por acá, otro que se ponen gol, yo tengo 10 de 50 acá ya no me parece, si, vamos a ver vamos a ver acá vamos a ver acá a ver, se agujita, se agujita, se agujita pero solamente hay 23 suministros, mucho, mínimo a ver que nos falta por, por ir aumentando, al equipo, sin la katana todavía nos falta bastante, así que, yo creo que puede ser lo siguiente hay que mejorar la katana hay que esperarnos a tener 450 bueno, entonces hemos liberado esa parte de acá vamos a ver que es esto ya, ya, ya nada la suerte la adhesión me parece que es una hija ¿no? si no me equivoco ahí adelante veo vamos a meter una katana me parece osea más que una katana una estética para la katana ¿no? así es ese oni del ocaso donde la noche cae la muerte se hace vamos a verla está bonita está bonita así que vamos a equiparla ahí está como se ve bueno vamos a ver si hay algo más en esta isla no no hay nada más entonces vamos a ver de acá ya estamos vamos a ver si por acá cerca tenemos algo más estético y yendo hacia acá estamos utilizando el viento de determinación así que como siempre que lo usamos para llegar el viento hacia hacia algo estético que podemos encontrar no nos va a decir exactamente dónde está igual llegando al sitio tenemos que ponernos a buscarlo vamos a nadar mejor con las olas vamos a ver si Vale, hay algo que tenemos aquí, creo que vamos a darle una vuelta a todas esas montañas No, vamos a pasar de ahí Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Antes vamos a hablar con ellos, voy a hacer que les abra una misión por acá cerca Y ahora creo que podemos completarla con este capítulo Bueno, eh, yo no sabía Bueno, nos ha abierto algo, pero es un mapa de arriba Ya todo nos está apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, como dije al principio del capítulo, ya debería tener uno o dos capítulos más Ya nos vamos a hacer las misiones de arriba Es más, no diría que ya en el próximo Dejaremos pues a algunos pueblos por liberar acá abajo No sabía, no había dos dientes Vamos a atacarnos ahí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 vamos a salir de la gala ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! i'm forever indebted to you be careful I'm going to get out of here I'm going to get out of here Ah, esta. Ah, se sentía un águila acá. No tengo la casa. Ah, ya tengo el traje. No. Vale. 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 Non, vale. Siempre está tirando el perro de fuego. ¡Suscríbete! Bueno, estuvo bien que llegamos acá a este sitio, porque nos han dado la cuarta llave de seis que necesitamos para obtener una armadura secreta, así que me parece que estuvo bastante bien que llegamos para acá y así en esta ciudad, o una brecha en este capítulo, saben que se encuentra la ciudad de la ciudad. La ciudad donde tendrían la planta llave. Y como siempre se va poblando, el pueblo es lo más liberal. Bueno, tenemos los ejércitos actualizados, se abren misiones que ya, como dijimos, la mayoría están en la parte superior del mapa. Vamos de casa abierto una, así que en el próximo capítulo la haremos. Bueno gente, espero que les haya gustado este capítulo. Gracias por verme, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Un abrazo.